Río Bensi Así, así, ¡muy bien! ¡Rico! ¡Hasta Nueva York! ¡Rico! 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 Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que perdí yo era bien Como el de hacer, como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de una historia ¡Rico! ¡Rico! Estudia Pera Riva Puebla Distrito Federal Ahí lo vamos ¿Cómo dice que dice? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, por favor! ¡Rico! ¡Rico! ¡Así! ¡Vaya! 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 ¿Dónde están los caballeros, eh? ¡Se cargan las tapitas bonitas! ¡Adentro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!